Queremos comenzar esta parte del Pleno, de las proposiciones de la oposición, convencidas de la importancia de continuar trabajando en los ámbitos de la sensibilización y prevención contra las agresiones sexuales. Desde Udalberri entendemos que, mientras continúen existiendo agresiones en nuestra ciudad, agresiones sexuales, ampliar y mejorar el trabajo que se desarrolla en este ámbito siempre estará justificado. Por ello, la responsabilidad institucional de este ayuntamiento debe superar cualquier planteamiento partidista y cortoplacista. La vida y la dignidad de las mujeres están por encima de todo. Aquí todas y todos, Gobierno y oposición, somos responsables de seguir avanzando, sobre todo viendo los datos macabros que todavía tenemos en pleno siglo XXI. Como digo, las estadísticas no pueden ser más alarmantes. Hablamos de terrorismo machista y nos enfrentamos a una alaca social ampliamente extendida que obviamente tiene también un impacto en nuestra ciudad. Con respecto a los delitos contra la libertad sexual, solo en Bilbao, comparando los dos primeros meses del pasado año y de este 2017, se han incrementado más del doble, contabilizándose en Bilbao durante los meses de enero y febrero 12 agresiones contra la libertad sexual, contra los cinco del año 2016. Haciendo ahora referencia específica a la tipificación de agresión sexual, en todo el año 2016 se contabilizaron 32 agresiones contra mujeres. Este año, solo durante enero y febrero, ya se han registrado oficialmente ocho. Si esta tendencia continúa a lo largo del año, el incremento va a ser brutal. Cualquier incremento de la violencia machista, por mínimo que sea, es siempre alarmante, sobre todo pensando que los datos descritos muestran solo una pequeña parte de la realidad. ¿Cuáles serán los datos reales? Nos preguntamos. ¿Cuántas mujeres viven en nuestra ciudad y sufren o han sufrido agresiones sexuales? Sin denunciarlo. Con certeza, muchas más que los números que acabo de decir, aunque, desgraciadamente, no podamos tener ese dato. Estas razones, sino otras, son la esencia que justifican esta proposición que ahora debatimos. En definitiva, aunque reconocemos lo que ya se viene haciendo en el ayuntamiento, al mismo tiempo pensamos que no es suficiente y que hay que seguir avanzando más. Por eso no dejamos de proponer medidas nuevas. Como ven, nuestra proposición, en este caso, presta especial atención a la realidad de la juventud. Lo hacemos porque creemos que trabajar con los y las jóvenes de Bilbao es estratégico para la sensibilización social y la prevención de nuevas agresiones machistas. Son uno de los grupos de población más vulnerables a este tipo de violencia. Así, según los datos publicados la pasada semana por Emacunde, casi el 30 % de los casos de violencia machista que se produjeron en el año 2015 estuvieron protagonizados por agresores de 30 años o menos. Por todo ello, desde Udalberri creemos que es fundamental diseñar una campaña integral y permanente de sensibilización y prevención contra las agresiones sexuales, centrada en la juventud y prestando especial atención a los entornos de ocio. Al mismo tiempo, proponemos la creación de un protocolo específico para la prevención de delitos contra la libertad sexual en grandes eventos de ocio como son el BBK.